A continuación vamos a hablar del posible fichaje de Lautaro por el Barcelona, del precio que finalmente el Barça podría pagar por Pedri González, de la lesión de Samuel Lentiti o de lo último del Barça y Neymar, que te va a sorprender, os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like, vamos a ello. ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos con la última hora del Barcelona y sin más dilación, vamos con la primera noticia y vamos a hablar de Neymar y sus palabras sobre su frustrada vuelta al Barcelona. Verán a Neymar vestir de nuevo la camiseta del Barcelona estuvo cerca de producirse, el propio brasileño confirmó con fenómenos que intentó volver al conjunto azulgrana pero que finalmente no se produjo. Quería volver al Barcelona, intentamos todo pero no lo conseguimos, dijo sobre los hechos que se produjeron en el verano de 2019, allí esperaba jugar de nuevo con Leo Messi. Una circunstancia se ha producido, finalmente se le presentó la oportunidad de fichar aquí con el Paris Saint Germain. Estoy muy feliz, es mi amigo y nos llevamos muy bien, aclaró. Otro de los temas tratados por el brasileño fue el de su retirada. Por tanto, estas son las palabras de Neymar, vamos a hablar en este caso de otro crack de Lautaro Martínez. Y la opción que tiene el Barcelona para ficharlo. El Inter de Milán quiere reforzarse para la siguiente temporada y está evaluando varias alternativas en su plantilla para poder liberar masa salarial. Dentro del plantel de Simone Inzaghi hay figuras con un valor elevado dentro del mercado. Y la directiva del conjunto, Nerazzurri, estaría pensando en salir de un viejo conocido del Barça. Según diversos medios de comunicación en Italia, todo apunta a que el indicado sería Lautaro Martínez. El atacante estuvo en los planes del Barcelona en 2020 y el exsecretario técnico culé Ramón Planes. Lo ha confirmado en una entrevista a Sky Sport. Estuvo muy cerca, pero la pandemia del COVID lo cambió todo, afirmó. Además, sería una opción de mucho peso y una solución por si falla el traspaso de Erling Haaland. La carrera por el killer noruego cada vez se complica más para el FC Barcelona, quien tiene una desventaja económica abismal en comparación con sus competidores, el Real Madrid, Manchester City y Paris Saint-Germain. Ahora cualquier variante está sobre la mesa de Joan Laporta, que aunque no se saca a Haaland de la cabeza, debe tener un plan B. Desde el país trasalpino, aseguran que el Inter está dispuesto a sacrificar al 9 argentino si llega una buena oferta. Los del Giuseppe Meazza no aceptarían menos de 70 millones de euros por él. Y si llega a salir, intentarían firmar a Gianluca Escamaca dentro del Sassuolo y a Paulo Dybala a coste cero. El media punta también ha estado relacionado con el Barça y parece que no renovará con la Vecchia Signora. Es importante resaltar que Lautaro tiene contrato vigente hasta 2026, tras renovar el pasado mes de octubre. En esta temporada ha visto puerta en 12 ocasiones y ha repartido dos asistencias en todas las competiciones. Según el portal Transfermarkt, tiene un valor de mercado de 80 millones. Pero las fuentes italianas han afirmado que una propuesta cercana a esa cifra podría concretar una negociación. Vamos a hablar ahora de Pedri González y del dinero que finalmente va a acabar pagando el Barcelona por él. Después de tres meses de haber salido del FC Barcelona, el exsecretario técnico del club Ramón Planes ha ofrecido unas declaraciones en una entrevista para el programa Despierta San Francisco, en donde habló sobre el fichaje de Pedri y Ronald Araujo, cómo se le escapó Marco Asensio y de las renovaciones que debe hacer la institución. En primer lugar habló del fichaje de Pedri, uno de los jugadores intransferibles del Barça. Fue junto a mi equipo, vimos que tenía ese ADN Barça y todo se dio muy rápido. Había riesgo por la juventud y la cantidad de dinero. Apostamos por un chaval que apenas había debutado en la segunda división, dijo Planes sobre el exjugador de Las Palmas. También agregó que el Barcelona no era el único tras los pasos del Canario. Vivimos en un tiempo con acceso a información deportiva y no solo la teníamos nosotros. A mí me llega por parte de un amigo que había trabajado en la dirección deportiva del Milan. Además, no fuimos el único equipo de España. Pepe Mel lo comunicó al Real Madrid y el Betis también estuvo muy cerca. La diferencia fue ser veloces y marcar otro ritmo a base de creer en el futbolista. Había que ficharlo sí o sí, se velo explicando la cantidad de equipos que buscaban los servicios del atacante de 19 años. Además, quiso dejar clara la posición del club con su fichaje y la similitud con el de Marco Asensio. Cuando se firmó el jugador, sí hubo gente que no me veía bien. No parecía correcto invertir 5 millones de euros en un futbolista tan joven. Sin embargo, no hubo ningún tipo de objeción con esa decisión. El fútbol va muy rápido. Tenía temor que volviera a pasar lo mismo que con Asensio, que nos lo quitaran, afirmó Ramón. Asimismo, aprovechó la oportunidad para revelar los montos de la operación y la opinión de Xavi. No me gusta dar cifras, pero por lo que sé, no creo que llegue a los 20 millones ni cumpliendo todas las variables. Xavi dice que es el mayor talento del fútbol mundial y estoy de acuerdo. Pedri está dando un rendimiento increíble a su edad. Tiene una inteligencia futbolística al alcance de pocos, declaró. Dejando ver que los azulgrana pagaron en base a su precio actual, según Transmarket, más de 60 kilos menos. Por último, comentó sobre el fichaje de Araujo y de su renovación. Tenía unas condiciones físicas brutales y su fichaje fue una historia distinta porque él estaba en un equipo pequeño de Uruguay. Hubo menos competencia que en el caso de Pedri. Estoy muy feliz de la evolución y sus logros. Puede ser uno de los mejores centrales del mundo. Me consta que es muy feliz en Barcelona. Creo que el club les valorará como se merecen y será un matrimonio de muchos años. Vamos a hablar ahora del estado actual de la lesión de Samuel Umtiti. El Barcelona cada vez ve más cerca la recuperación de Samuel Umtiti. El central francés seleccionó el quinto metatarsiano del pie derecho, lo que obligó a pasar por quirófano. El zaguero se operó el pasado 18 de enero. Un mes después, Umtiti ya está en pleno proceso de recuperación. Explicó Mundo Deportivo que ha empezado en el gimnasio. La cinta de correr ha sido el primer aparato que ha utilizado el central del Barcelona con un sistema antigravedad para que reduzca el impacto en las articulaciones a la hora de correr. Umtiti, antes de lesionarse, renovó con el conjunto solgrana con la intención de aligerar masa salarial y así poder inscribir a Ferran Torres, uno de los fichajes de invierno. De esta forma, el defensa cuestionado desde el Mundial de 2018 quiere volver a recuperar su mejor nivel y ser importante en los esquemas de Xavi. Y ya para acabar, vamos a hablar del horario del próximo clásico, Real Madrid-Fútbol Club Barcelona. Ya la mesa está servida para el próximo gran choque entre el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona. El compromiso será el domingo 20 de marzo a las 21 horas en el Santiago Bernabéu, cumpliendo con la jornada 29 de la Liga. Ambos equipos están aún con vida en competencias europeas, por lo que podría ser un partido vibrante en una semana apretada. Los de Carlo Ancelotti se encuentran en la cima de la Liga, con una diferencia de 15 puntos y un partido más sobre el conjunto catalán. Sin embargo, aunque es una ventaja significativa, los merengues no pueden dormirse en los laureles. Por su parte, Xavi Hernández ha venido de menos a más en sus últimas actuaciones y espera continuar con paso firme dentro del torneo local, donde ya suma 10 partidos consecutivos sin conocer la derrota. Los últimos enfrentamientos entre ambos han sido totalmente blancos, en donde la escuadra merengue ya acumula 5 victorias al hilo frente a lo blaugrana. Sin embargo, el Bernabéu es un templo que el Barcelona ha hecho su casa en las últimas 10 visitas, llevándose la victoria en 7 ocasiones. No obstante, el Madrid es el mejor local en esta temporada, en donde no ha perdido ningún partido de los 13 disputados. Ahora mismo, los eternos rivales tienen un ritmo de juego diferente. Xavi está poco a poco ordenando su plantilla y moldeando su esquema, mientras que Carleto ya tiene un estilo definido desde que asumió el cargo, aunque su última presentación ante el Paris Saint Germain le haya dejado expuesto. Sin importar las circunstancias, como lleguen los dos equipos, el Clásico siempre es diferente. Marzo será el mes en donde podrían definirse la Liga. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!